muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a una nueva aventura hoy os traigo y os presento steel wakes the tip el juego aventura gráfica walking simulator si más o menos yo creo que va a ser más un walking simulator es un juego de estos que ven de puta madre no sé si está en un real engine 5 y estamos en una especie de de petrolífera no de estas del mar no estás que hay estación petrolífera como se llama esto si algo así que están en esto gente estación petrolífera no sé cómo se llamaba bueno pues me queda un día se me tengo que pasar este juego hoy y creo que la idea para que es un juego de 45 horas si está perepe por ahí me agradecería mucho que me dijese lo que tardó en pasárselo vale es un juego creo que es de terror vale y nada estilo working simulator donde tenemos que ir hablando con gente resolviendo algún puzzle etcétera etcétera vale salió el otro día hace no sé dos o tres días y nada vamos a ver si le metemos cañita que son ya las 11 de la mañana y no se me da el tiempo hacerlo todo hoy porque esta tarde tengo lío pero bueno vamos a empezar empezando a partir de nuevo al normal no quiero atascar mucho simplemente quiero entrarme a la historia y tal y punto hasta normal la historia es que no puedes poner el difícil vale con nada elige si quieres ver pista durante el juego de momento esconder no bien vamos allá a ver qué tal juego que está en el game pass por eso lo estoy jugando porque me queda mañana se me va me lo compré me compré un mes de game pass para jugar el blade 2 y digo voy a aprovechar que por lo menos que juegue dos juegos y vamos a ver se bien vamos a ver vale es la mujer de uno de los que trabaja aquí en la petrolífera este es la amenaza y todo dice o te vienes o nos vamos bueno empezamos bien vale estamos al control ya vale el juego va muy petado eh hostia pero peta petao eh espérate un segundo que vea a cuantos fps voy a 25 como te voy a pausar la grabación un momento hasta que regale esto vale ya estoy de vuelta estaba tocando un poquito y lo deja al final todo en épico como viene por defecto que te baja un poquito el brillo la voy a bajar esto se ha vuelto a subir me he puesto y así creo vale eh he quitado el desenfoque el granulado que todo esto son mierdas a esto lo dejo puesto porque me bien bueno el ajuste predetermina épico esto lo deja en 67% que será el rescalado vale pero la calidad en épico todo vale la es incroquitada y todo lo demás en épico no sé si las sombras y las bajas se conseguiría un poco más pero es un poquito que se consigue lo dejamos así ya está todo en épico gente y punto vale y tengo pues de media 47 48 vale y estamos en 4k está bien bien es un juego que no hace falta que vaya a 60 fps es bueno vamos a ir inspeccionando feliz navidad se nota que la ha escrito el crío no una grunting tío marca y todo no puedo aumentar con esto podemos esquivar así una lv rb vale mira ahí tienes un café calentito tomate una tacita hombre plataforma petrolífera ahora sí que lo he dicho plataforma plataforma vale carta de sus vale esto no lo leo porque es lo que no se han leído en la introducción del juego esto es como un mapa no para que estamos en la 107 tú estás aquí en la 107 vale vanos vanos duchas acceso a la azotea a ver si no va a ser el crío y es que está mal traducido vanos traducción de google de esta guays no camber la habitación de camber así es trots para la junta administrativa de cada el sindicato de trabajadores del petróleo del mar del norte notifican de las instrucciones de la ley de sindicatos y relaciones de trabajo de 1974 sobre la intención de recurrir a una acción sindical la razón de ésta es vuestro incumplimiento a la hora de reunirnos con nuestros representantes con la intención de discutir las quejas sobre problemas de seguridad recibidas de nuestros miembros les rogamos que se involucren con nosotros y resuman nuestra disputa a fin de la comunicación hola que tal buenos días es en la habitación del primo de tanos buenos días jajaja grande yo voy dejando todas las puertas abiertas esta está cerrada un poco hecho mierda todo la habitación de connor a 110 vivimos de que en vacuna las ni no quedan ¿Está bien, chas? ¿Está bien? ¿Qué están haciendo ahí? Pipe es leek. Si no es una cosa, es la otra. ¿Qué es esto? Este es todo el río. Es un montón de chiste. Es caer aparte y solo se ha terminado. F***ing Cadal. Y F***ing Renick. Cutting corners. Ay. Speaking of, you are in the chiste, we man. Renick got a letter this morning from the mainland and he's been up to a high dough ever since. Heard he's gunning for you. That's just brilliant. Christ, I need a smoke. Can't find my lighter anywhere. Take mine. I don't need it anymore, honestly. You're a f***ing lifesaver. I'm going to get breakfast. All right. I'll see you for darts tonight. We'll put a wee picture of Renick up on the board for you. Sounds like a plan. See you. Vale. Cuidado, eh. Que me meten aquí... Me meten luego en YouTube un strike. Por enseñar un culo. Si fuese de una tía, seguro. Seguro que me meten un strike. Se ha ido este ya de la... O he pasado al otro lado. He pasado al otro lado, ¿no? No, perdón. Si, ¿no? ¿Entra por esta? Si, vale. Ah, que no puedo pasar. Que me obliga a ir por aquí. Vale. 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 A ver, ¿qué dice esta? Pues a prender en absoluto, capullo. Los británicos primero. Nacionales. Votan los nacionales. Baja al comedor. Con lucecitas y todo, ¿eh? Baja al comedor. Bastards. Circular de Cadal para todo el personal de Aberdeen y todo el personal en Altamar. Debido a la entrega retrasada del área de Beira y la huelga en curso, la Junta ha decidido que no se proporcionará ninguna paga extra de Navidad en el año financiero de 1975-1976. Feliz Navidad. Bernard Cunningham, director. Vale. Lo he puesto yo demasiado oscuro. Es que me he pasado. ¿Me he pasado? Yo creo que me he pasado, ¿no? Del brillo, ¿verdad? Es que por defecto viene 110. Vamos a dejarlo por defecto. Vale. Bueno, se sigue viendo oscuro, pero ya se ve. Es que antes no se veía nada. Ni no había una mierda. Laudon. Cerrado. Cerrado. Vale, vámonos. A ver, lavandería y gantina. El comedor, ¿dónde pone que está el comedor? No está en esta planta, ¿no? Cantina para abajo, ¿no? El comedor será la cantina, ¿no? Pulsa tal para de nuevo para recibir una pista. No quiero pistas. Habla con Roy. Vale. Estamos ahí. Cantina. Vale. Pues para otro lado. Vamos directamente, ¿no? Vale. Voy a bajar un poquito la cosa esta. A ver. Cambio un poquito la jadita de la mierda esta. El alto. No sé. Tengamos 50 FPS. Hay un poquito más fluidito. Total, lo veo igual. De hecho, creo que lo voy a poner hasta el medio, a ver. Es que más o menos va igual, tío. Yo creo que lo que tengo que tocar es lo de arriba. Y ya está. Esto déjalo en épico. Sí, porque es que total... 60 FPS. A ver. 54, 55. Va curando. Ahora. Ya va mucho más fluido. Parar con Trots o Connor. Y Gide. Se guayaron. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Somos eléctricistas, gente. Pues ya estaría, ¿no? A ver. Vale, esto es el menú del día. Pavo asado. Navidad. Vale. Lleva a la Roy. Caz, me old mocker. I do. Macleary. To my office. That means now. Not as soon as you're ready. Now. Ah. The sweet sound of Davey Rennick. You think it's the polis? Can't be surprised, Caz. You hear from Sue's? She's talking about divorce. Oh, I'm sorry, Caz. She'll come around. No, if I get the jail, she won't. Well, maybe you could have considered that while you were battering Billy Chamberlain's head in. Cunt slagged off Sue's. He had it coming. And there he is. Floats like a butterfly, stings like a bee and swears like the devil himself. Listen, mate. Even if it is the polis, maybe it's best to just go back and face it. Yeah? I don't know, Roy. Fucking scann up with the whole thing. The Lord loves you, mate, no matter what. And I'm pretty sure Sue's does too. That's all here for you now, Roy. Lovely job. Thanks, Dobby. Oh. Trots says he's left your insulin in your cabin. Oh, bless his little communist socks. Muchly appreciated. Ta. Remember. Life is like football. It's not over. Until the final whistle. Aye. You're a Barnsley fan, so you're pretty much fucked from the off, right? Oh, I will see you hang for that, McCleary. Now if you chop, lad, for his nibs blows a gasket. Vale, para correr. No es prisa, no? Ate. Ate. Join your last day, McCleary. What's that supposed to mean? You've been a naughty boy from what I've heard. Ah, what is peace? You're not exactly an angel yourself there. I'll be fine. Well, you're not missed. You wouldn't know a day's graft if it slapped you in the face. I'd like to see you trying to imagine. You would know a spark plug from a fucking hair dryer. Watch your mouth, McCleary. Yes. The amenaza con el cuchillo que corta en la carne. Cuidado. Este juego no tiene mala pinta. Pues es un juego que salió hace un par de días, creo. No sé, por ahí. Daniel Game Pass. Digo, voy a jugarlo. Que me queda hoy de Game Pass. Es un walking simulator, aventura gráfica. Vale. Creo que es de terror. Creo que es de terror, ¿eh? No estoy seguro. Estamos en una plataforma petrolífera y algo pasará. Pues no tengo ni puta idea de qué va. Hablar con Brody y Raphs. Pero arriba está como tú. Cierto, cierto. Vale. No sé si ponerle el granulado cinematográfico ese o no. No, no. Que era muy fuerte el granulado ese que había. Vale. Hay que volver. Sale a la cubierta. Vale. Esto a la cubierta, ¿no? Vale. A la guardia de under. A la guardia te va. Vale. casquito y guantes se ha dejado a 50 como había puesto antes ahí, ya está muy buenas perepe, ¿qué tal? ¿cómo estamos? mira, aquí tenéis al grande perepe, mantén cruzado de RT para agarrarte a las escalerías y usa para moverte hacia arriba y hacia abajo ¿cómo que se agarra? ¿no se agarra? ¿se agarra o no se agarra? ¿cómo ha dicho que se agarra? perepe se lo jugó el otro día, no sé si yo lo juego entero, subirse, mantener que por cierto podéis pasar por su canal, echarle un vistacito, este es terror ¿no? ah salió justamente ayer, vale, es que mañana se me acaba el game pass, digo voy a aprovechar me lo pillé un mes para Hellblade y ya está, yo jugué dos horas, ah solo dos horas, vale pero dicen que duran 4 o 5 horas solo el juego así que hoy le meteré toda la caña que pueda y hoy la finiquitamos, vale, vale somos electricistas ¿estas otras cargas diferentes o es la misma? he dado la vuelta, no tengo ninguna idea quería hacer primeras impresiones pero terminó enganchándome, ole vale ¿a quién tengo que ir a hablar? ¿el gerente? gente gente el 7 es el gerente o sea, está enfrente ¿no? ah, ve al ascensor de personal, espérate, ascensor de personal ¿dónde está yo? no veo el ascensor ni puta idea ni puta idea está ahí arriba está ahí arriba o vale pero está jugando en la Xbox va a 30 va a 30 el juego en la Xbox porque estoy viendo y manda bastante a 4k el juego el 3 o造on el 3 el 3 el 3 el 3 Pues yo es lo que he hecho ahora, ponerlo como si fuése modo rendimiento Estaba trocado pero es como si fuése modo rendimiento Le he bajado como la resolución interna esa Para que vaya ahí suavecito Vaya rodea me están haciendo dar Eh cabrón, pero espérate No te vayas No podéis ponerse Hostia, Scooby como el perro Como mi perro Mi ex perro Pobrecito, murió en el 2015 Arreglao en la caja de fusibles de los ascensores del personal Arreglao Listo Buena panorámica Vale, punto de control Ah, Mr. McCleary So glad you could join me And sorry to have got you out of bed Shut the door and have a seat No, I'm fine standing Sit your ass in that chair, you fucking liability But I don't I run a tight ship Do you understand me? A tight ship Technically it's no shit Shut your gub, you ned prick I am sick Sick to fucking balking Are you wee golf strikes messing with my operation That chef That chef might be a mate of yours But he does not run things around here I do Do you understand me? All right, why don't I just get on where? Don't you answer me back You might be the height of shit on shore, McCleary But out here I am the fucking king Do you understand me? You bring the police To my door To my rig I can solve this, right? I just need time Shut it, you Glatty gobshite I've got here as a man But who came and came with a positive contribution To this operation than you? Shut it! I'm in a meeting What? Fuck's sake, Gabbo I don't care We're on a schedule It's a fucking drill You've got a fucking drill So drum through it Yeah, well Roper's a whiny old fud He's got a problem with everything I don't care if it feels half Just fucking do it And I'll come down near myself Is that, uh, trouble with the missus? You're fired You hear me? Fired Come on, man That's only a wee bit of trouble with the police I'm good with the lecky I keep things running You said it yourself Ouch! Get off my r- Aye Happy new year to you too, ya cunt Yeah Se ha enfadado un poco, ¿no? No, deja atrás Creo que te han mandado a la mierda solo un poco No, no, no Sí Yo creo que solo un poquito, ¿no? Ruta de evacuación Sube el helicóptero Vale Por aquí, ¿no? Qué guapo, ¿eh? Jesus, Gregor Gregor Get out of the way, come here Caz, get back, man Caz, help me Caz, we'll let me die Please I want to die I don't want to die Jesus, just hang on F***, 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 f*** Al aguapato Caz, but you're a right pair Two bars and a barbag Now listen, Pat I promise I'll take care of him I had a word with Arkheer And you remember him? You know, it's Billy Chamberlain From way back Pose me a favour Reckons you can sweeten Billy up a bit Come on Have I ever let you down? No, you lost the cake at the wedding Now then, now then That wasn't my fault You left it on a bench at Argyle Street Aye, look at that blue touch He didn't even remember picking the cunt Oh, my children That was before the light of the Lord came to me Here we f***ing go And you, Mr Macleary You can fuss and cuss all you like But perhaps if you went to the Saracens A little less And the Tabernacle a little more Then perhaps you'd not be in this pickle, aye? No, psst Don't look at me You're the one who decided to spend the next four months Trapped on a rig with this Bampot Susan I promise you I promise you We will get this straightened out I will get better Guys! Christ! He's got gold! Shit! Guys! Get his legs! We can't leave him out here! Move! F***! Kaz! I think he's deep! We've got you, man, alright? We've got you! He's breathing, thank Christ Kaz! Come on Wake up, Kaz! Why isn't he waking up? Can you hear me? He's gonna die, bro Kaz! 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 Ah! 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 Sala afuera Ayuda a Brody con la campana de dulceo ¡Hostia! Pensaba que no se caía el personaje, estaba todo escritado Vale Pensaba que no te puedes caer ¿Y cojones? ¡ Seo! ¡Va! 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 ¿Claro habéisido rapido? ¡Estou conmigo! ¡Va! ¡Sue atreverme! ¡Ay, ay! ¡A ver! ¡Sue conmigo! ¡Sue mi chas! ¡Va! ¡Va! No, Raphs is still in there. Why aren't these working? Kaz, I need you to help me. Kaz! What? Right, aye, what do you need? The cable's stuck. Go down and release the main brake, then come back up and raise the bell. If you can get it to my level, I think I can get him out. Aye. Raphs, it's alright, we're getting you out. We'll be two minutes, pal. Okay, let's see what I have to do because I'm not sure. What's going on, Brody? What happened? Don't know. The bell hit something. An air pocket or gas explosion, nobody knows. But whatever it was, it was big. You were lucky, trust me. Douglas is trying to find out, Mayor. Like if the bear is even safe now. What's wrong with Raphs? I don't know, alright. Decompression shouldn't be this bad. I shouldn't have let him go down there. I said I'd look after him. I'm here, Raphs. It's pro day. I'm going to get you out. Is there anything there I can do? No, I'll get him. We need to know what's going on up top. You need to go through engineering. The way up is blocked from here. Where's engineering from here? I've never been doing this end before. The only way you get there is to go under the rig. There should be a clear path down there. Alright. I'll head down there. Vale, vuelvo a la zona de ingeniería por debajo de la plataforma. No, 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 no. I'll head down there. I'll head down there. Passarela is under the platform. Hostia, menos mal que le da a saltar Me lo he imaginado, digo, dale la A Hostia puta Hostia, puta mierda, ¿no? ¿Conjones? Hostia, ¿no? Hostia, puta mierda, ¿no? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Sigue caminando Sigue caminando Sigue caminando Bueno, eso está pintado de amarillo Hostia, ese salto es demasiado, ¿no? Bueno, va arriba, ¿no? Vale, zona de ingeniería Chachi Vuelve a la zona de ingeniería Vale, entrada, pierna C En el camino pasando por la zona de ingeniería Ahora es cuando se ve guapo el juego ¿Qué es eso? Vale No veo, ¿eh? Me voy a caer Me voy por aquí Porque es que no veo nada Y me voy a caer No, en internita estaría guapa, ¿eh? Ya te digo yo eso, ¿eh? Tú pide, ¿no? ¿Qué me ha dicho? No sé lo que me ha dicho Se ha quitado corriendo Hombre Y esto Ah, una pila para la batería Esto es justo un par de años Antes de que nacer yo Bueno, yo nací en el 77 Así ya nos vamos entendiendo Así ya nos vamos entendiendo ¿Qué es lo que se ha quitado por aquí? No, se ha metido directamente Vale, empezamos con los screamers Ese no me ha asustado, ¿eh? Está negada por el agua La puerta La puerta ¿Te vas a meter por ahí? Se No recuerdo un poco la línea de isolation, ¿eh? Pud 확진 ¡Gracias si ¡No se ¡Hues! ¡No se No, 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 no. No, 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 no. Recuerdo un poco el Alien, ¿no? A la película, a la primera. Cuando vuelve el... Cuando vuelve el tío este que va a la nave, ¿no? Y empieza a encontrarse mal. Tiene toque salida y soluciones, sí, sí, sí. Vale. Huye a través de los tanques de agua. Hola, Feslo, buenos días. ¿Cómo estamos? Cojones. Feslo. 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 el sonido del juego está guapo y la otra ah coño que hay una escalera digo si hubiese dormido perfecto deja de quejarte cuando te tires coño eso es el camino de vuelta no, es el camino no, no, no no, 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 no no, no, no cuidado con el, eso con el bote de pintura vale, estas ahí tanques de agua bueno, muy oscurito a lo alien, a lo alien escondiendo de ahí las taquillitas he pasado por ahí, ¿no? por aquí también por aquí también puedo bueno, sale esa mierda que es como si tuviese fuera parte del cerebro o algo de eso del ojo o que ves cosas raras eso que será el miedo o es algo que se está apoderando de nosotros tío 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 creo que se han pasado pintándolo todo amarillo Y el camino ya se ve O sea ¿Qué me hago? Es que está todo lo que puedes interactuar con ella En amarillo Todo Hola Vale, por aquí puedo bajar Y es por aquí Y de momento es Walking Simulator Total Porque esto es más el lineal que el copón Seek Cabrón, ¿qué the fuck? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? No Douglas 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 No Johnny No 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 Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Dios Hostia ¿Quiere por abajo? No Un sol Bueno Buenas tardes. 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 Hola? ¿Qué? ¡Bloody hell, fire! Get in, quick. Thank God you're alright. Jesus, what are you doing in here? What do you think I'm doing in here? What the bloody hell is going on? I don't know. People are dying, Roy. Dead? Who? Who's dead? How? Douglas. Trots, I think. I don't know. It's this thing. I think it's doing something to people. I don't know what to believe, you know what I mean? I do, I really do. I saw something out on the deck. I didn't stay to look at it to scare the shit out of me. I should barricade the door. We can't hide, Roy. We have to get off this rig right the fuck now. What, without Renick say so? Roy, did you hear Renick? Who's that? What the hell? Good morning, guys. He would want everybody back at work if we were at the bottom of the North fucking sea. Right. The lifeboats then? I... I... You stay. Barricade the door. It's not clear the path. And once we're ready to go, I'll come and get you, right? I'll be here, don't worry I'm getting some extra prayers in We're going to need them Gus, um You won't leave me It's bloody terrifying up there I'm not leaving you I wouldn't blame you if you did, mate I mean, you've got all the food in here for a start Listen Get your man upstairs on the case And I'll see you soon, right Vale, es un Una aventura gráfica Walking simulator De terror Vale Y estás en una Plataforma petrolífera Empiezas el juego como una carta de tu mujer Diciendo que o vuelves O te abandona con los hijos Y de repente Bueno Tienes que ir hasta donde está tu jefe Porque te está llamando Y te echa a la calle Te despide Y cuando vas a coger el helicóptero Pues pasa algo Por una de las perforadoras Que se ve que ha tocado Alguna movida alienígena o algo No sé ni lo que ha tocado No sé Y de repente Pues se ha puesto todo patas arriba Ha muerto gente Y ahora estamos intentando pues Salvar a la peña Vale A la que quede viva Ya está Intentar salir de esta mierda Y tiene un poquito así Y ese rollito alien Vale De momento Es pero Walking simulator total O sea Es muy 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 lineal Gente Hostia ¿Puedo abrir más la puerta o qué? ¿El vuestro o qué tío? ¿Para qué abre la puerta entonces? Tía Ahora Ah Ah ¿Dónde estaba este? Dale al pity Dale al pity Vale ¿Y para qué he venido yo aquí? Baja de las escaleras Hasta el acceso Al pote salvavidas Vale Lifeboats Y luego está Cuidado Luego está Estas cosas que ha salido Por todo Por aquí Eso es tragedia El tío Es más salado Que una sirena Bueno Terror psicológico Mira Mira, mira, mira La cabeza Las cabezas Dan miedito ¿Eh? Joder ¿Se mueve el ojo? Sí, sí, sí Mira, mira Se mueve el ojo Tío ¿Qué cojones? ¿Qué es esto, tío? Sabrón Busca una nueva ruta Hacia los botes Busca una ruda ¿Yo para qué quiero esto? ¿Para romper el cristal o no? Bueno Vale No sé si esto sirve para algo, gente ¿Quién está aquí? Esto es la lavandería ¿No sale la traducción de eso? ¿No? 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 Hostia puta Mira Salir a favor Vale, late boats Vamos a ver Este salvo de salvavidas Este juego lo enseñaron, ¿no? En el En la conferencia, ¿verdad? Ahí está en amarillo Tú por donde está en amarillo Para adelante Así no te pierdes Lo que pasa es que es un juego que no te incita a nada a la exploración Porque Ni hay notas, ni cosas, ni coleccionables, ni nada Al principio había unas notas y tal, pero ya está En los camarotes Se han pasado un poquito con la pintura, ¿no? La pintura esa se quita Si lo pones en modo difícil o algo así Ostras pistas están en esconder, gente Y es que el otro es historia, o sea, no tiene más Poder mostrar Es que encima que es un Walking Simulator Te está poniendo en amarillo Todo el puto camino O sea, hasta las barandillas por las que tienes que ir Están en amarillo, gente Cuidado, cuidado Vámonos Vámonos 34 personas Ahora estamos en el Titanic, gente Sálvese los niños y las mujeres primero Vale, quitar los seguros de los brazos del soporte Accionar la palanca de freno para mover el bote a la posición de embarque Embarcar al personal visitante Cerrar bien las escotillas y comprobar que haya vía libre Bajar el bote de agua Encender el motor y alejarse de la plataforma Primero quitar los seguros de los brazos O sea ¿Es eso que tenía yo ahí? ¿O...? A ver Y ahora ya lo bajo, ¿no? Bueno Sube de nuevo a los camarotes Tírate y suicídate, hostias Vais a morir todos igualmente Telefono Telefono ¿Quién es? ¿Quién es? Renick Te va a pasar Para Dios Tengo que decirles ¿Qué te va a pasar? ¿Qué es? A ver A la parte de la pared No te preocupes de mí ¿No te ves, Renick? ¿Qué? ¿Tú sabes que estamos bien? ¿No hay problemas? No hay problemas Tienes el malo, MacLary Vaya relación amor-odio Que tienen los colegas Ya podemos abrir puertas que no se abren Encuentra extintores cercanas para apagar fuegos Como este, ¿no? ¿Quién es? Encuentro de la dificultad de primaria Casi que te lleven de la mano y te dicen Por aquí, pequeño Con esa mala suerte que tienes Te tiras a matar tú mismo Y ni el diablo te recoge Ha, ha, ha A los camarotes otra vez Servicios Barreras móviles Esto Lo típico de toda la vida, ¿no? De arrastrar objetos Y tal Uf, la cosa está otra vez Es que se han pasado O sea, todo O sea, es súper lineal Y todo, todo, todo Con lo que tienes que interactuar Está en amarillo Vale Lo único bueno del juego Son los gráficos que están guapos Y... Mira, se han puesto hasta el bordecito este y todo Pero se han puesto para tontos, tío O sea, ¿para qué pones ya el bordillo este aquí? Si ya sabes que tienes que subir por aquí Coño Bueno, los gráficos y... Y la ambientación Porque la historia Tampoco que sea la hostia Va, que me caigo aquí ¿Qué cojones? ¿Vale, te dar a tu topos, tú? Uf Oh, Dios mío. Por aquí me puedo esconder, si eso... Y esto está pintado amarillo, también te puedes esconder. Utilizas motricos para evitar que te vean. Vale, esto era para asomarse, ¿no? Vale, ya tenemos los objetos para distracciones. Vale. Me ha pillado, ¿no? Vamos a pillado. Vale. What the fuck? No, es que si voy para acá me pilla, ¿eh? Vale, vale, vale. Pues tengo que ir para dorado, ¿no? Entonces, ¿no? What the fuck? Ah, pues aquí voy al mismo sitio, ¿no? ¿O no? Tengo que meter... Es que por ahí abajo había un par de cosas. Creo que no puedo restar por ahí. Vale. Me gusta el efecto de la linterna, que cuando tú enciendes y apagas... Hay un tramo ahí que se queda como cuando se está apagando la linterna, a veces. Que se ve un poquito de luz. Mierda, por aquí no es. No, es que no lo veo. Estaba ahí, pero no lo veía. Vale. What the fuck? Joder, tío. ¿Qué hago? Es que si me levanto me pilla. O sea, si te levantas te pilla, ¿eh? What the fuck? The attack is your attack. ¿Qué ta caada? No, no, no. ¿Qué pasa, ¿qué es el ataque? Es que si me anima. Vale. ¡Vamos a detenerse. El ataque es el ataque. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, tenemos dos objetos. Pero, tío, ¿está disparando el tiro yo esto? Te acabo de dar las pelotas ya, ¿eh? Esto ya me recuerda al alien, ¿eh? Vale, está por allá. Me quiere meter debajo de la mesa. Vale, tío. No lo estoy haciendo mal, ¿eh? Yo es que no sé... Es que no sé por qué cuando llego a esa zona te oye. Porque si yo le tiro esto aquí, te vas a tomar por culo. ¿Por qué me pilla? Gente, si le he tirado la taza a tomar por culo. ¿De qué va el juego, tío? ¿Qué estoy haciendo mal? Si es que con un objeto solo me tendría que poder pasar ya directamente. Yo creo que podría pasar ya directo. En cuanto pase este, yo debería de poder pasar directo, tío. Aquí ya. Pero no puedo, tío. Bueno, sí. Ahora sí que pasa. A la primera, gente. Tocando los huevos. Madre mía. Pues tenía que hacerlo a la primera. Yo me lo estaba complicando de una manera... Vamos. Joder, macho. Muerto ahí 500 veces, tío. All right. Roy! He's blocked the door. Freezer vent. Aye. ¿Qué pasa? It definitely don't fucking work now. I had a wee chat with Rennick about it while I was out there. How did that go? Badly. The cunt still reckons we should get to the bird. You think? Have you got a better idea? Cos, mate, I'm not going to make it over the deck. I'm not feeling so good, pal. I think I need my insulin. What? Are you fucking kidding, Roy? Now? Oh, I'm sorry to inconvenience you, Mr. Bloody Fit and Healthy. I'll tell you what, I'll have a little chat with my pancreas, shall I, and tell it to pull its socks up. Mate, all right, fuck's sake. Could you not just eat some fucking jam or something? Oh, bloody hell, the man's a medical genius. I'll get on the blower to Dr. fucking Spock and tell him not to panic. We've solved diabetes here. It's fucking McCoy. No Spock. He was the point you heard, cunt. You think you can manage to get to your cabin? You've something there, aye? I'll get to the helipad. Make sure that cunt doesnae try leaving without you. All right. I'm not useless. I can get there. Listen. When you get to the chopper, to Lachi, to radio in the support ship, we need all the fucking help we can get, Kaz. All right, big man, all right. Just be careful, okay? My girls need their godfather in one piece. All right. Es su padrino. De sus hijas. Vale, sale de nuevo a cupboard. De sus hijas. Vea, niebla. Vale, por aquí no hay ningún extintor, ¿no? Basta, moza, que se que fuck it with us. Vale, cuidado con el suelo que está electrificado. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡No! 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 ¡Solte mi! ¡No a mi! Joder, maestro, maldita ¡Joder, maestro! ¡No le dais a mi! ¡Gaz! ¡Jesús, Inés! ¿Qué están haciendo ahí? ¡Eso tipo no te verá! ¡Eto tipo no! ¡Es un mugre, Kaz! ¡Es un mugre! ¡Aleluya! ¡Jesús! ¡Sí! No. ¡Crestle! No entiendo el castillo. Escuchemos, tenemos que ir al helipad. He tratado de hablar con él, pero me llegó. No me dejó. No es él más, Inés. No me puedo creerlo. Cambiamos a quien nos puede. Sí, sí. El único camino hacia arriba es el Cree Lift. No se vamos a dejar. Entonces tenemos que ir a través de él. Bien, nos vemos en el día. Pero hay que ser un héroe si se escucha, ¿vale? Pues no le déjame escucharte. Nos vemos en el lado izquierdo. ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Mierda Le cruza temprano Le cruza temprano Mierda Mierda Joder Vale, ya estamos llegando Le cruza temprano 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 Vale, vale Vale, vale Sí, 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 sí Sí, ya lo hemos dicho antes Está todo pintado amarillo Por todos lados Hasta los ascensores Todo, todo, todo Vale Vale Ah, vale Tengo que dar la vuelta Pero porque no podía pasar antes Vale Hay una puerta Tengo que hacer la vuelta completa Vale Sin que me vea Sin que me vea Sin que me vea No Y ahora Para el ascensor de personal Cole, cole, cole No jodas, tío A uno que salva A me fastidies, hombre A uno que hemos salvado Puta madre Se la ha merendado ¡Vamos a volver a traerlos! ¡Vamos a traerlos! ¡Vamos a traerlos! ¡Vamos a traerlos! ¡Vamos a traerlos! ¡Arche! ¡Renic! ¡Nos tenemos que traerlos más tiempo! ¡Vamos a traerlos! ¡No está el cabrón este! ¡Vamos a traerlos! ¡No está el cabrón este! 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 ¿Dónde vas? ¡Dios! ¡Jesús de Cristo! ¡No puedo morir aquí! ¡No puedo morir aquí! ¡Dios! ¡No estoy sincera! ¡Vamos! 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 ¡Hey! Te va a estrellar! Te va a estrellar. Se ve que había algún poseído o algo. De aquí no sales, amigo. I should have cared better than to let you two together The two greatest minds of our generation united over a bucky Nobel Prize committee will be warming up their checkbooks already You seriously, seriously think if you leave the country this all will just blow over Who one's going to chase me out into the middle of the North Sea? My mum always said I'd married beneath me, Kaz, but I thought you were smarter than this I'm fucking doing my best No, no, you're not doing your best What do you know about oil rings, you roaster? Good with the liking Terrace houses, Kaz, flats, maybe a shop, if you're feeling adventurous Roy's putting him up, he'd set him up to the job Oh, for God's sake, Roy's a cook He's a chef He's a cook It's just for a few weeks, just let it cool down a bit Then he'll call Billy Chamberlain and have a word, talk him into proper charges If you run the police, I'll give you the jail for sure When are you leaving? Then why I want her You are shitting me, McCleary, it's the girls' school concert I'm fucking scum, not Susan, what do you want for me? I'm just saying this, Kaz If you leave us, if you run, if you go Then we are done Hear me Clarinet Oh no, don't say that I'm here Suze Fuckin' hell Losing my mind Fuckin' what? Vuelve adentro Que acogedor Jajaja Vuelve adentro Yo me tiraría al mar y empezaría a nadar Que sea lo que Dios quiera Jajaja Antes que esto Yo me tiraría al mar y empezaría a nadar El mar y empezaría a nadar Seis I'm here Cuidado Tox Calma Jajaja ¿Qué? ¿Hola? ¿Es Brodie? ¡Jesús, el chupo de la chupo! ¡Ay, lo vi! ¿Has llegado a la lifeboat? ¡Ay, lo he desvíste! ¡Muchas caballos! Los mecanismos son totalmente malvado, chupos de la chupo! ¡Denny, Clarke McCleary! ¡No, escucha! ¡Vamos a la sala de radio y llamar a la chupo de la chupo! ¡Es malvado, man! ¡El chupo de la chupo de la chupo! ¿Hola? ¿Hola? ¡Oh, mierda! ¡Hola! ¿Es Brodie? ¡Ay, I know who it is, you daft prick! ¡Listen, that's the generators failing! ¡If they cut out, we'll be on emergency batteries, so the radios won't work! ¡You're not listening! ¡The radio room is gone! ¡Christ, man! ¡There's other radios but only one set of Jennys! ¡If they fail, you're gonna need to head down there and manually restart them! ¡I'm not going down there again! ¡Fuck Gibbo! ¡Cad! ¡If the lecky cuts out, you won't have a choice! ¡You go and do it! ¡No, Cad! ¡I'm busy! ¡You need to get to the Jennys and stop them from shorting! ¡Got it! ¡Ay! Jennys! ¡Right! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Nada, nueva misión, gente! ¡Baja a arlar el generador! Supuestamente, para que no... para que podamos pedir ayuda, ¿no? Que no se apague la corriente. ¡Una nota! ¡Crist! ¡Nada, carta de la policía de Strachclyde! Estimado señor, estamos recopilando información sobre un incidente que tuvo lugar la noche del miércoles 27 de agosto de 1975 en el establecimiento de Duke, ubicado en la zona de Dennystown, Glasgow. El incidente en cuestión relacionado con una acción grave está siendo investigado por nuestra división. Tenemos interés por hablar con el señor Cameron McCleary, quien creemos que está actualmente bajo su supervisión en la plataforma petrolífera Beira D. Es extremadamente importante que muestre su cooperación en encontrar a este individuo y lo escolte de vuelta a tierra firme. Si entra en contacto con él, por favor informe a la división de Glasgow en el teléfono indicado más arriba. Así nos encargaremos de organizar su traslado. Si no le es posible asistirnos, haremos consultas adicionales en persona a las oficinas de Cadal Oil Limited. Esperamos saber de usted pronto, atentamente Martin O'Hagan, superintendente en jefe. Vale. Por lo que hemos visto antes, en la cena con su mujer, que tuvo un altercado en algún puto pal, le pegó una paliza a uno y se fue a trabajar a la plataforma. Para ver si así se calmaba los humos, ¿no? No, pero si estoy volviendo, ¿de dónde voy? Baja, tengo que bajar. ¿Ves? Ya no voy tan... tan lineal, ¿eh? Vale, pero como hostias, bajo ahora, ¿eh? Esa es la cuenta, ¿eh? Por aquí. No lo veo. Pero es que por ahí es por donde ha ido el helicóptero. Aquí hay una puerta. No, está cerrada la puerta. No puedo subir ni a una caja, ¿eh? No se puede subir ni a una caja, ¿eh? No se puede subir ni a una caja, tío. Vale, hay otra... otra escalera de estas, ¿no? Por otro lado. Voy a llegar allá. Por aquí. Eso es. Vale. ¿Cómo se llama el juego? Lo pone ahí, en el título. Bueno. Yo lo titulé... Las desgracias de Cash. Uno. La vida no me quiere. Pues sí, la verdad que... Le está tratando mal la vida, sí. Le sale todo mal. Me vale en peor, va. Se queda sin mujer, sin hijos. Le persigue la policía. Sus amigos están muriendo. Él está aquí en la mierda. Está metida. Está despedido de trabajo. Tranquilo, es cool. Tranquilo, es cool. Bueno, voy a llevar un extintor, por si me sirve para apagar algo, ¿no? Como el fuego ese que hay ahí fuera, ¿no? No lo apago, yo está aquí, ¿verdad? O va a ser que no. No me voy a llevar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay chance! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees, amigo? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Mete una patada! ¡Mete una patadita! Coño, ¿en serio? Es que solo me ha asomado para mirar ¡Hostia, hija de puta! ¡Joder! ¡La cosa ha quedado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uh! ¡¿Has visto la cabeza?! ¡Es Renik, tío! ¡Renik era el jefe, no?! ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Corre, pollito! ¡Corre! ¡Hala! Aquí no puedo volver Vale, he muerto Vale, hay que hacerlo más rápido, tío Vale, es que no puedo moverlo del todo, gente, no sé A ver, tengo que moverlo un poquito, rápido Me cago en la puta Nada, hay que moverlo a tope y correr, ya está Vale, vale, vale Hay que moverlo a tope y correr Vale, es que si no, no va Uf Hostia puta, tío Hostia puta, tío Hostia puta, tío Abre, abre, abre A estribor, nos vamos a estribor, gente Nos vamos a estribor Buscar una nueva forma de llegar a la zona de ingeniería Vale, iba a saltar al helicóptero, ¿eh? No te lo pierdas Mira, la hélice, tú ¿Te has matado? Paco, ¿te has matado? Se ha matado Paco, ¿no? Se mató Paco, sí Vale, es que antes se había asaltado Ahora me deja caer ¿Pero por qué se mata? Si está pintado amarillo Si tiene que ser por ahí Porque se mata, gente No sé Por aquí no es seguro Tiene que ser por aquí Es que no queda otra Es que se mata, tío Te hago y todo ¿Tú casi te puedes romper una pierna para no matarte? Me la juego No, no, no Hay que soltar otro botón Pensaba que no Me pensaba que podía soltarlo Vale Vale O sea, hay que saltar Está pintada amarillo Lo que pasa es que Ahora Es que soltar otro botón antes Y ahora ¿Y ahora? ¿Señor que antes? Ahora podemos saltar a esta de aquí arriba, ¿no? Yo estaba en la... ¿De dónde estaba yo? Vale, sí Por aquí, por ahí Ahora sí Por aquí Vale 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 Bueno Un Para eso habrá que moverlo o algo, ¿no? Para atrás, tío Hostia, no me jodas ahora Es para atrás, no para adelante Hostia, ahora se me ha quedado para adelante, tío Es para atrás, hostias Se ha quedado bugueado Claro, le he dado yo para adelante sin querer Hostia, ¿ahora qué? Pues tengo que reiniciar Claro, tengo que darle para atrás Pero no va Volveré al punto de control Quédale para atrás y volver Claro Se ha quedado bugueado, tío Se quedó bugueado, tío Le di para adelante y se quedó ahí delante Hello? Bruce! We're trapped! The blood's coming in! Bruce! It's Kaz, where are you? Lost O'Connor You hurt his leg You're going slim! Bruce, tell me where you are Bruce, can you hear me? Jesus Christ Shite ¿De acuerdo? No, no, no ostia, me mato también me vale ¡Suscríbete! ¡Petén la fuga de gas! Espérate que no veo nada tío Vale tío, necesito darle a una manivela ¿Vale? Por aquí es por donde he venido Necesitamos encontrar una manivela para apagarlo el gas Aquí arriba no habrá nada más Aquí está lo de la luz ¿Puedo volver a dar? Sí, pero es que si está la corriente no puedo pasar O ahora sí que puedo pasar gente No, no puedo No, no puedo No, no puedo, no puedo No, no toques Vale A ver, tenemos el problema con el gas Pero es que como se empieza a anular todo No veo una mierda Porque es que no se ve nada Me voy a apagar la linterna a menos Necesitamos encontrar una manivela tío Para apagar el gas Las tudrías Vale, esto se podrá mover Vale, hay que mover la válvula de gas primero ¿Es esta? ¿Lo tiene aquí a huevo? Ah mira, si lo tenía aquí fácil gente Si me ha apagado no lo podía tener Lo que pasa es que me estaba ahogando Y tiro para atrás Joder macho Vale, zona de ingeniería Let's go Leary Finley Jesus Am I glad to see you Aye, you and all Fucking Renick nearly had me He's changed He's fucking vicious It doesn't sound like he's changed much to me Have you seen anyone else? Brodie He sent me down here to restart the genies Generators, aye That's where I was headed That's where I was headed But the lights are on Right, we're in the battery system now There's no going to hold for long The beer has taken a lot of damage The infrastructure's compromised That's just brilliant So how do we get the genies working? Right, well first thing Get in that cabin over there And reset the protective relay Hey, that might kick the genies back on Go on, see what happens Let's go Esconderse o algo Yo te la pinta bien Aquí hay objeto y todo Aquí va a pasar algo Tú luego Y lo sabéis Para esconderse y todo Para esconderse y todo Por aquí ¿En qué cabina, hostia? A mí no me deja ni pasar En la cabina, dice No, no me deja pasar Esto es como si estuviese huyendo Vale, la cabina Es que no sé por dónde he venido He venido por aquí, ¿no? Bien Aquí ¿Y qué hago? No sé qué tengo que hacer, tío A ver Esto es para esconderse No es para ir a ningún sitio O sea que Ah, es por aquí Reinicia el relé de protección Tío, pero es que no sé dónde es ¿Me lo marca? Ah, vale, vale, vale Mira, cuando le doy me lo marca Vale, vale Vale Me marca por allí Ah, pero no he podido pasar Ah, por abajo sí que puedo pasar, ¿no? Pensaba que no podía pasar, tío Por abajo Pensaba que estaba todo Todo Con obstáculos, tío Por eso me había dado la vuelta Ah, qué hermoso Ah, qué hermoso Al menos eso funciona Lo mejor diría a Finley Es que ha hecho de la época, ¿eh? vale si llevas algo no puedes interactuar con nada como que loco la charla chate la genera de los que se quiera por el fondo ay y el rey de los que se presenta until el fixe el rey de esta la genera de la manera la vuelta voy a ir a la la ciudad de la mcclera de jenny sin la fauna y de los que jenny y el fin de la 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 para encontrar a la sala de generadores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si encontramos esa puta sala de generadores Bueno, yo voy por aquí por si acaso ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí hay una escalera ¡No! 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 Ahí viene Dale, dale, dale Llega el pan de control de los generadores Voy a ir por aquí, a ver Aquí y allá Y encima ahora acabo de descubrir Que cuando sale Cuando ves el objetivo también sale Un GPS O sea que más fácil Imposible La única parte difícil es cuando sale El bicho Que tienes que hacer al estilo Alien Isolation Y esconderte bien Y pasar el momento justo Como ahora ¿Qué tal? Vale, creo que mejor por ahí Vale, tenemos que subir Estoy buscando la escalera Hay que atraerlo aquí Corre, corre No, 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 no ¡Suscríbete al canal! En orden, que tengo que hacer en orden, vale, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Suscríbete al canal! 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 vale que vuelva al área de a los fusibles por allá bueno estoy muerto si porque no tengo para tirarle nada está para arriba mierda tío no tira mal no tira Uy, ¿qué está ahí? Por ahí no Necesito tirarle algo Vale, lo que nos sale A nosotros ahí es como si fuese el radar ¿No? No sé ni cómo ha hecho esto, gente ¿Qué fue eso? Mierda Uff, salió bien Salió bien la cosa, gente Menos mal Un poquito de por favor Uff, salió bien la próxima No, no, no. This is mod handling, so the fuse box has to be somewhere. I'll get back and fix the fuse, but fuck till the lies. I'll get back and fix the fuse, but fuck till the lies. I'll get back and fix the fuse. 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 es que no tengo nada para tirarle corre cabrón y es y para qué quiero abrirlo esto es para darle a él o algo no, no, esto estoy dando la vuelta a menos que entre por aquí nada tío, tira eso mal me lo he encontrado de frente me lo he encontrado de frente a la ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!